aquí está el cuadro de relojes voy a intentar explicar más o menos lo que puede marcar aquí el primero por la izquierda marca los kilómetros a la hora que vas en este momento como estoy parado no marca nada el siguiente arriba a la derecha está marcando lo que gasta ahora mismo al relentí que vienen a ser unos 34 35 litros a la hora el de abajo a la izquierda marca los kilómetros que he hecho desde que llevo el cuadro 215 y el de la derecha de abajo marca las revoluciones entonces con esta palanquita de aquí se va moviendo los diferentes cuadros y se puede ver todo lo que marca ahora veis como está parpadeando el de arriba donde marca litros hora si lo muevo a la marca la temperatura del motor en este momento como todavía está frío va marcando 44 45 aquí me marca los voltios de la batería aquí revoluciones del motor aquí me marca la mariposa del aire si veis el hotelero aquí los kilos por hora de aire que entran este marca atención lo que no sé exactamente a qué se refiere tengo que mirarlo en el libro 24 grados este otro también tengo que mirar lo que marca que no sé exactamente qué es pero la que aceleró sube esto marca los litros que le quedan en el depósito que todavía no sé si es real ya que en el otro cuadro no me marcaba bien y yo dudo que este marque bien seguramente la boya no estará correcta y de ahí viene que gaste tanto marque tanto de gasto por por litros esos son los kilómetros que he recorrido desde que reposte esto marca más o menos por lo que yo he deducido los litros que le caben en el depósito los kilómetros que he recorrido aquí el consumo por cien que es lo que digo sale mucho aquí kilómetros ahora está parado kilómetros hora mínima velocidad kilómetros hora velocidad máxima la hora las horas que he estado yo desde que puse este es el reloj en funcionamiento aquí los rublos lo que he gastado en gasolina pero claro en rublos ya veis que ha subido la temperatura y eso es todo lo que se puede hacer en se pueden poner en los entre los cuatro dispositivos que hay y ahí se aceleró bueno pues aquí está lo que se puede hacer aquí hay otros apartados del reloj que pueden mirar pueden mirar las averías y diferentes parámetros y diferentes parámetros y diferentes parámetros